Música 61 años aportando con melodías, notas musicales y puestas en escena y es que el trabajo realizado por parte del Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción durante este mes celebra sus inicios trayectoria reconocida por muchos y considerado incluso como uno de los más antiguos, importantes y profesionales coros del país Es uno de los mejores coros de Chile y cuando digo uno de los mejores coros de Chile hablo de los dos o tres mejores coros de Chile Es un actor relevante culturalmente en Concepción importantísimo en el sur de Chile y en Chile probablemente fuera de Santiago es el coro más importante Y es que el grupo humano y diverso que integra esta agrupación cada semana se reúne para preparar sus voces encontrar los tonos musicales y ofrecer una presentación de alto nivel Por eso es que ahora se preparan para las diversas actividades que se vienen durante estos días Es un atractivo para todos los conciertos Tenemos ahora, estamos en el programa Wagner después viene la flauta mágica Más adelante en octubre viene el Requiem de Mozart y en noviembre el Carmina Burana Todos programas muy atractivos Y a la gente que le gusta cantar no vacilen Vengan a conversar conmigo y yo los escucho Si me parece bien, ahí veremos qué podemos hacer Una labor que sin duda viene a aportar a la cultura a la identidad musical y regional ¡Suscríbete al canal!